Habibi, Habibi Vuelve nomás a mis besos, a mis brazos Vuelve, vuelve nomás Vuelve nomás a mis besos, a mis brazos Vuelve, vuelve nomás Chiquita, ¿por qué yo lloro? ¿Por qué yo sufro? Con ausencia nomás Chiquita, ¿por qué yo lloro? ¿Por qué yo sufro? Con ausencia nomás Chiquita, ¿por qué yo lloro? Lelo, 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 lelolai Lelo, lelo, lelolai Lelo, lelolai Lelo, 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 lelolai Lelo, lelo, leló Lelo, 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 lelo Ma kizima, son de tuima, kamu kamu ya Kamu ya, ma kizima, son de tuima, kamu kamu ya Chikita, ya vizkakani, waka ikusani Imaraiguta, chikita, ya vizkakani, waka ikusani Imaraiguta Ay, 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 ay Lelolai Lelolai